Es Osvaldo Rubio, candidato a diputado federal por el sexto distrito. Osvaldo, ¿cómo te ha recibido la gente ya en estos días de campaña, ya en la tercera semana? Sí, este día de campaña. Sí, ¿cómo? Estos días llevamos y hemos saludado de arriba de 100 colonias que tiene Ciudad Mante. Hemos saludado alrededor de 7500 gente y gracias a Dios, mucha tentación. Y en verdad, les doy las gracias a toda esa gente que nos ha recibido y nos ha abierto las puertas de este caso. Hemos caminado entre lodo, hemos caminado calles intransitables. En verdad que estamos muy satisfechos de toda la aceptación de la gente. Y hemos caminado también, encontrado con banquetas deterioradas. Y la gente está muy entusiasmada en darnos la confianza para que ya piden un cambio. ¿Cómo han visto tus proyectos, tus propuestas? Más que nada, en la gente del campo, hemos visto que he recorrido colonias giratarias y lugares donde a ti te conocen ampliamente, ¿verdad? Sí, sí. Y te he recibido con tus proyectos, tus propuestas. Así es, gracias a mi Dios, les digo, bastante aceptación. Y pues como cañero también a la gente, les ha gustado que el día que nos postularon como candidato del Partido Verde a la Diputación Federal, la gente pues le dio, en verdad, bastante, se llenó de mucho gusto. Porque está bien que primero, mi Dios, y este 7 de junio, la aceptación de la... Que nos den su voto el 7 de junio, la gente van a tener una voz en el Congreso, donde nos va a... Vamos a defender, vamos a agarrar el toro por los cuernos, toda la problemática de nuestro ingenio, o sea, del sector cañero, nuestros amigos de la zona rural, de la zona urbana. Y le digo, ahorita hemos recorrido entre el lodo, hemos recorrido calles, calles intradictables, banquetas, mucho, muy... Por eso le digo a la gente, 7 de junio, no se equivoquen, y es tiempo de cambiar. Osvaldo Rubio, desde el inicio de la campaña, en el registro, nos hicimos el antidope, y ya estamos dispuestos a la hora que sea, el día que sea, la fecha que me lo marquen, estamos a la mejor disposición de hacernos el antidope, o cualquier otra. Ok, ¿algo más que desees agregar, Osvaldo? Pues nada más, 7 de junio, no se equivoquen, es tiempo de cambiar, y el verde, pues se cumple. Y sí señor, yo soy del rancho, y por los pobres me quito el sombrero. Dios me los bendiga, 7 de junio, no se equivoquen, partido verde. Dios me los bendiga, 7 de junio, no se equivoquen, partido verde.